¿Qué es el sexo? ¡Qué pregunta tan tonta! Todos saben qué es el sexo. No, todos saben cómo funciona el sexo. Si no, solo algunas personas saben qué es en realidad. Bien, visto desde una perspectiva biológica básica, el sexo es el acto de procreación. Esto es importante y no debe olvidarse. Con la gente, sin embargo, el sexo va más allá de esta función biológica. Es una acción de personas humanas y debemos entender a este ser humano en una dimensión personal del sexo a fin de entender lo que la sexualidad humana realmente es y lo que significa. Para lograr esto, vamos a comenzar en otro lugar. Primero empecemos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferentes maneras de adquirir o poseer algo? Por un lado, podemos comprar algo. Yo doy algo y obtengo algo de regreso. Por ejemplo, si yo doy dinero y obtengo una hamburguesa, esto es importante. Yo solo doy algo si yo recibo algo de regreso. Así es como funciona el comprar. Por cierto, compra e intercambio de cosas es realmente lo mismo. El dinero fue inventado simplemente porque es más práctico llevar billetes en la billetera que llevar un cerdo completo. Otra forma de adquirir algo es robando. Robar es tomar algo en contra de la voluntad del otro. Cuando yo robo algo, entonces no me importa la otra persona. Lo que me importa es que consigo lo que quiero. La tercera forma de adquirir algo es recibiendo un regalo. Dar es diferente de las otras dos formas porque un regalo no es lo que obtengo al dar yo algo a cambio. Más bien se basa en la bondad del otro. Estas son las tres formas explicadas de cómo llegamos a poseer las cosas. Comprando, robando o como un regalo. Todas las otras formas de adquirir algo son similares y pueden reducirse a estas tres formas básicas. Bueno, tomemos estos tres ejemplos y apliquémoslos a las relaciones humanas. Las relaciones sexuales. El clásico ejemplo de comprar algo en una relación sexual es prostitución. Sexo por dinero. Pero realmente cada relación se dirige en esta dirección si los compañeros están preocupados principalmente por sus propios beneficios. Eso es todo sobre le daré algo pero solo si usted me da algo. Tales relaciones usualmente terminan tan pronto como uno de los involucrados se siente que él o ella no está haciendo nada o lo suficiente o simplemente no lo que él o ella desea. Robar en una relación sexual es el equivalente a una violación. Mientras que una violación es uno de los ejemplos más horrendos para este tipo de relación, en efecto cualquier relación va en esa dirección bajo la presión o la fuerza utilizada para hacer a la otra persona sumisa. Ahora, ¿qué hay del regalo? Dar tiene que ver con el amor. Eso no es una sorpresa ya que conocemos el significado del amor. Desearle el bien al otro. Y no hay nada más en esta definición acerca de uno mismo más que el que tú simplemente te entregas. Das. En el caso de una relación no das nada más que entregarte a ti mismo. Estos tres tipos describen las maneras en que se puede vivir la sexualidad. Tal vez no siempre sea tan clara y a veces incluso estos tres tipos de relación están todos presentes de alguna forma. Sin embargo, estos son los tres tipos básicos de toda relación. Ahora, ¿qué tipo de relación hará que una persona sea verdaderamente feliz? La respuesta no es tan difícil. Los primeros dos tipos de relaciones tratan a la otra persona como un objeto que se utiliza. Se trata de lo que yo quiero, de lo que me beneficia y me reconforta. Al final, la otra persona no es tan importante. Tratar a otros como objetos no es humano. Y ser tratado como objeto definitivamente no nos hace felices. Con el amor es diferente. No es acerca de mí, es acerca de la otra persona. Percibo a otros como personas con toda su dignidad. La otra persona no es un objeto que puede ser usado por mí. Por esta razón, solo el amor corresponde a la naturaleza del hombre y solo el amor puede hacerle feliz. ¿Qué significa eso para el sexo? Bien, el sexo debe ser una expresión genuina de entregarse. Solo entonces es realmente un acto de amor humano. En el siguiente episodio, intentaré explicar lo que esto significa concretamente. El amor de la historia lo que esto significa que el amor es un oso y Gracias.